hola qué tal amigos y amigas de este tu canal tenemos noticias sobre el lanzamiento oficial de los nuevos integrantes de la familia motorola a 8 meses de lanzamiento de los equipos moto g7 bueno pues ya sabes los tiempos han cambiado por lo que la casa motorola marca un nuevo ritmo de actualizaciones de equipos y vamos a hablar en este vídeo de dos equipos porque bueno fueron tres equipos los que fueron lanzados y bueno pues no quiero hacer tan largo este vídeo así que pues vamos a enfocarnos en dos equipos de la familia motorola específicamente el motorola g8 plus y el motorola g8 play el equipo de motorola el motorola g8 plus mantiene algunas líneas de su antecesor pero mejora en otros aspectos como la pantalla max vision un panel de 6,3 pulgadas hd plus un aspecto de imagen 19 9 con el frontal tenemos un pequeño notch en forma de un en su corazón late un procesador snapdragon 655 4 gigas de memoria ram 64 gigas de almacenamiento asistido por un sistema operativo android 9 pay que estoy seguro que veremos pronto la actualización a android 10 aunque bueno yo en lo personal eso es una opinión muy personal me esperaba que ya viniera con esa versión android 10 como sistema operativo base a todo esto bueno pues recibe una potencia lo alimenta una batería de 4000 miliamperios con tecnología de carga rápida turbo power el adaptador que viene en la cajita es de 15 watts a diferencia de los 27 watts de la generación pasada incluye un puerto usb tipo c sensor de huellas en la parte trasera o en la parte de atrás bluetooth versión 5 así como hereda ese jack para los audífonos así como un radio fm lo cual en lo personal me agrada que aún conserve este esta tecnología en cuanto a las cámaras viene potenciado con tres cámaras desde la cámara principal que es de 48 megapíxeles con la tecnología quad pixel algo similar a lo que vimos en el motorola one vision así como trae un sensor de o una cámara de acción de 16 megapíxeles donde podremos grabar en vídeos en formato horizontal es decir tomando el móvil en formato horizontal tiene una visión de 117 grados y todos los vídeos que tú grabes en esa posición los podrás visualizar en horizontal como lo maneja como lo graba el motorola one action así como viene un sensor de profundidad de 5 megapíxeles como te comentaba en este móvil viene con lo mejor del adn de motorola one vision y motorola one action en cuanto a la cámara de las selfies tenemos una cámara de 25 megapíxeles con la misma tecnología de quad pixel así como un modo retrato vía software en el móvil pues nos vamos a encontrar un sensor láser para el enfoque automático y un autoenfoque por detección de fase así como podrás encontrar hdr zoom óptico hasta 8x también vas a encontrar los clásicos modos de cámara lenta el modo de cámara rápida cinemagrafía filtro en vivo google lens así como podrás guardar todas tus imágenes en formato r a w que es un formato pues ya en máxima calidad y bueno pues vamos a pasar rápidamente al motorola el moto g8 play que es el hermano más peque de la familia y 8 de la casa motorola el cual llega a vitaminado llega a fortachón con triple cámara en él en la parte detrás y por cierto viene ahora con un panel de 6,2 pulgadas un aspecto de imagen 19 novenos con un notch tipo gota donde vamos a ver que va a sacrificar algunas cosas a cambio de otras por ejemplo la resolución que es hd plus y se apuesta por un corazón de la casa media tech un procesador helio p70 con 2 gigas de memoria ram 32 gigas de almacenamiento interno asistido por un sistema operativo android 9 pay y es alimentado por una batería de 4000 miliamperios con un adaptador de carga rápida de 10 watts y viene con un conector usb y posee así como conserva un jack de audífonos un sensor de huellas en la parte trasera que por cierto viene con tres cámaras donde la cámara principal es de 13 megapíxeles y una cámara gran angular de 8 megapíxeles a 117 grados y una tercera de 2 megapíxeles para la profundidad también podrás hacer uso del hdr un zoom digital hasta 8x así como vienen dos diferentes tipos de disparo y de grabación y la cámara frontal o de selfies como quieras llamarle es de 8 megapíxeles la disponibilidad de estos equipos pues ya lo puedes encontrar el por ejemplo el motorola g8 plus lo vas a encontrar a un precio de 6 mil 499 morlacos pesotes aquí en pantalla te pongo la equivalencia en dólares y el moto g8 play lo vas a encontrar a un precio a un costo de 4 mil 999 morlacos es decir 5 mil morlacos te llevas el moto g8 play y bueno pues estos son los detalles y bueno pues la experiencia de uso del motorola g8 plus en lo personal me atrajo más me gustó más los colores el color rojo así con ese degradado como lo estás viendo en pantalla en estas fotografías que te dejo en este en este momento pues vamos a poder ver apreciar pues se ve bastante padre se ve bastante me gusta ese degradado en lo personal y bueno pues toda la tecnología que ya viene incorporada en esta nueva generación de la familia motorola en el motorola g8 plus y el moto g8 play lo sentí de hecho más liviano un poco bueno el acabado pues es plástico con ese acabado pulido como si fuera dándole un toque de cristal pero si se siente así un poco más al tacto se siente bastante ligero muy liviano fácil de manipular con una sola mano y bueno pues viene en estos colores que te estoy mostrando en pantalla si te gustó este vídeo por el contenido por lo que te estoy trayendo dale un súper poderoso un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito o suscrita pues que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao